¿Qué es la televisión de Juan Carlos Arrocha? Entonces le repito, no sé al pollo, rápidamente pollo, acárame, después Arrocha, que lo interrumpimos ahora para que siga desarrollando la idea, eres o no eres de Venezuela, militante. Bueno, eso está en el servidum, está en el servidum de Grosma porque otro defecto, ¿será que yo estoy observando solamente defecto a quienes nos dirigen aquí en Guanara y Portuguesa? ¿Verdad? Es la informalidad. Yo presumo que estamos fuera por cuanto en un informe que presenta la dirección estadal señalan que el ingeniero Luis Gómez... ¿Actual jefe? Ocupa, fue nombrado como el coordinador municipal de 20 de Venezuela. En este caso, en sustitución de Arrocha. En sustitución de Arrocha. A él le corresponde nombrar el resto de la estructura, porque parece que así rezan los estatutos. Ahora bien, él llega a esa posición... ¿Y en tu cargo a quién pusieron? No sabemos. No sabemos. Eso forma parte de los secretos bien guardados de Venezuela, Guanara y Portuguesa. Lo que sí no es secreto es que tú también estás fuera del cargo. De acuerdo con ese informe que presentan ellos allí, de una reunión que se celebró y se discutieron una serie de puntos, y entre ellos, el de la intervención o estructuración de la municipal Guanare, entonces, debo estar fuera, porque a mí no me ha llegado ninguna comunicación. Como usted decía, la informalidad parece ser otro rasgo de quienes dirigen a 20 de Venezuela. Y aquí hay otra contradicción, Pollo. El profesor Salazar, digo Pollo porque el Pollo todo el mundo lo conoce como el Pollo Salazar. Otra contradicción, la gente de 20 de Venezuela, y de manera concreta María Corina Machado, dicen que ella no está inhabilitada, porque no le ha llegado ninguna comunicación del ente. Hay un paralelismo. Ah, entonces, ahora ustedes están fuera, pero nadie les ha participado. No nos ha participado. Entonces, para que vean ustedes cómo son las cosas cuando son del alma. Continúe, profesor. Bueno, entonces fíjate lo siguiente, ¿ok? Eso me preocupa mucho. Me preocupa mucho por cuanto lo que se filtra a la opinión pública y de la que tú te hiciste eco, es de que estábamos siendo sancionados o procesados por manejo indisciplinado de los recursos financieros del partido. Y cuando se produce esta decisión que estamos incorporados al cambio, eso parece ser una ratificación del manejo indisciplinado. Y entonces quedan nuestros nombres allí. Y como te digo en la carta... Quedaron en entredicho. Como te digo en la carta, la expresión bíblica es que donde hay un cadáver, allí llegan todos los buitres, con malas y con buenas intenciones. Y queda eso ahí. Y queda eso ahí. Entonces, bueno, desde luego yo debo salir, debemos salir a poner en claro las cosas, a defender nuestra homorabilidad, a defender nuestra perspectiva personal. O sea, pues yo diría más bien, si salen, pero que digan las autoridades de 20, digan, Arocha y Salazar se cogieron unos reales o no se cogieron. Así de simple. Así de simple. Sí, que tenga que decirlo. Mientras no digan nada... Nosotros... Ahora, la otra gran informalidad, y tal vez no hablamos, la otra gran informalidad allí, es que nosotros teníamos, nosotros un equipo con el que trabajábamos. Y que demostrar... En la campaña para la primaria. Antes de la campaña. Antes de la campaña. Y también durante la... Trabajo general, pues. Sí, ahí estaba tu primo, tío. No, Chapel Parra. Primo, primo. Chapel Parra, Henry Gallardo. Pero estaba... Senovia Olmo, Antonio Bastida. Una serie de personas que venían entrándole con fuerza y con eficiencia al trabajo. Y sucede que... Tengo entendido, porque he preguntado y no he logrado que alguien me diga con firmeza qué pasó. A ellos no les tomaron en cuenta para nombrar a Luis. A la estructura esa. Sí. Ahora, pues, permíteme un segundito para Arocha. Arocha, bueno, ya el pollo aclaró de que ustedes no saben si están o no están. ¿Qué fue lo que realmente pasó? Porque en la carta que me envía el pollo, Edgar Salazar, que yo hice pública, entre otras cosas, se les acusa a ustedes de haber obstaculizado la salida a ti, a ti, de unos buses en el acto que fue en el Hotel Mirador y Valga la Cuña, en la campaña. Ustedes impidieron que salieran esos buses. yo no sé si Arocha puede referirse a eso, porque de ser eso es también una indisciplina. Ok, mira, fíjate tú que dado el acto de juramentación del comando de campaña y de los enlaces municipales que estábamos allí, se presenta una, no una contratación, yo solicité cuatro buses, yo solicité cuatro buses para Guanare para Guanare a la señora María Mora que era la jefe de la, de la, de la finanza. Ella me dijo no hay busetas para Guanare. Entonces, se decidió preguntarle a los coordinadores sectoriales de Santa María, de allá de, de Brahe de la Virgen, se hizo la consulta con ellos y ellos dijeron tienes que traerme busetas porque no vamos a poder movilizar a la gente. María era del criterio, la señora María Mora era del criterio de que en Guanare no se iba a utilizar busetas porque se iban a utilizar en los catorce de los trece municipios restantes. Que fuera a pie, pues. Bueno, esa tarde antes de eso yo volví a consultar a ella y me dijo no hay busetas para Guanare pero dame dos, dos, yo con dos pesos de manejo bien. Bueno, ese día salimos a contratar la buseta que ya previamente habían sido contactados por el ingeniero Macario de Paz que era el ingeniero voluntario y por la señora María Mora ya lo habían conseguido a él y ya habían hablado con ellos. Yo lo que hice fue decirles no, vayan, vayan al acto, lleven a la gente y nosotros después nos arreglamos. ¿Y tú no te responsabilizaste por la plata? No, porque yo no era el que pagaba ni dinero. Ah, tú no era el que pagaba. Yo no manejo dinero, yo no estaba manejando dinero. Pero fíjate, Arocha, como dice el pollo, como no hay aclaratores, quedó muy entredicho, era como si ustedes se hubiesen cogido los reales. que no le pagaron era la buceta. Ah, pero entonces se sucede que mientras transcurría el acto nosotros llegamos yo le digo a Edgar Edgar sal un momentico y habla con los buceteros y le digo a José Hito Rodríguez que es otro coordinador que estaba coordinando en ese momento el transporte sal y habla con los buceteros. Los buceteros se desesperaron porque la posición de María Mora era si no hay un listado que diga cuántas personas trajeron yo no pago. Y ahí se trancó de tal manera que parece ser que estaba fuera de sus cabales en esos momentos. Ah, pero ustedes participaron en la toma de la puerta. Pues chicos, los que iban a tomar la puerta a Grosma eran los buceteros. O sea, ellos como presión para que se les pagara de una vez entonces yo lo que les dije a ellos señores, ¿cómo va? Si no ha terminado el acto ustedes tienen que retornar los pasajes allá y se les... Claro, el pollo quiere hacer una aclaratoria pero yo quiero hacer otra de agregarle algo. Hágalo así. Este, está bien, tú vas a aclarar la situación de la la juxta y el asunto pero yo creo de que de ser cierto que sucedió eso yo no creo que era para destituirlo a ustedes. Me parece que exacerbaron el problema. Porque parece porque parece ser que ya venía sucediendo ya venía sucediendo un levantamiento de un expediente en donde a nosotros estábamos raspados y entonces aprovechan aprovechan la ocasión ellos consultaron sí, ellos consultaron pero consultaron con Titimora y Titimora ordena desde allá desde Caracas desde España perdón aprovecha de los palos porque aquí tenemos nosotros a unos a unos integrantes nuevos que son el voluntariado y a eso a eso son los que le vamos a entregar nosotros la municipal. la cuestión se está aclarando por lo menos pero Hágalo como nos queda un minuto de este segmento no te voy a dar la palabra ahorita para que amplíes bien en el próximo segmento de esta situación porque a ti también se te acusa de acuerdo a lo que tú dices en tu carta se te acusa y por eso de Carocha dice que le estaban levantando yo un expediente de que tú filtraste imágenes pornográficas en el grupo de Guasá de 20 Venezuela eso sí es grave eso no es un manejo indisciplinado de recursos eso también va a tener que aclararlo aquí todavía ustedes no saben si están o no están en 20 Venezuela eso me trae una especie de anécdota en el asunto del esequivo que alguien preguntó que si un niño nace en la Guayana se equiva en estos momentos que si es venezolano o es huyanés entonces alguien dijo ese es un niño en reclamo en reclamación ese es un niño en reclamación ya volvemos con nuestros invitados dirigentes o exdirigentes o bueno dirigentes en reclamo en reclamación de 20 Venezuela vamos a cumplir unos compromisos comerciales ya